Mami la carichua, tonti la piel y lo guardo a tu mamaya Vienes la preñe fallejo, a un mergigaya de lava, pinda del luo Mami la carichua, tonti la piel y lo guardo a tu mamaya Pinda del luo, vio, ya marrume la piel, se choconeteo Vuelo y churiqui a vio, ya marrume la piel, guardo a tu mamaya Pinda del luo, vio, ya marrume la piel, se choconeteo Vuelo y churiqui a vio, ya marrume la piel, guardo a tu mamaya Mami la carichua, tonti la piel, se choconeteo Vuelo y churiqui a vio, ya marrume la piel, se choconeteo Vuelo y churiqui a vio, ya marrume la piel, se choconeteo Vuelo y churiqui a vio, ya marrume la piel, se choconeteo Vuelo y churiqui a vio, ya marrume la piel, se choconeteo Esta es lo mío, ya me arrumeca a ti, a lo que se aparente, a lo que yo vi te haría, si no tiene nada, va a caer que ya. Que ni la peñe pañe yo a un meri chigay a vicar a fin d'arelu Mamme la cari yo a un piñe a quiere yo a to'a conmai yo Que ni la peñe pañe yo a un meri chigay a vicar a fin d'arelu Mamme la cari yo a un piñe a quiere yo a to'a conmai yo Fin d'arelu, miyo Ya va a rumbe ta' quien se se to'a lequeo Mamme la cari yo a un piñe a quiere yo a to'a conmai yo Fin d'arelu, miyo Ya va a rumbe ta' quien se se to'a lequeo Mamme la cari yo a un piñe a quiere yo a un piñe a quiere yo a to'a conmai yo Mamme la cari yo a un piñe a quiere 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 yo a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!